Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera y me da mucho gusto saber que estás aquí. Si es primera vez que estás aquí, bienvenida, chicas. Si ya han estado por aquí, ¿cómo están? Déjame en la cajita de los comentarios cómo estás. Gracias por estar aquí, chicas. A hoy vamos a estar recreando este maquillaje, chicas. No sé cómo llamarlo. Maquillaje elegante, maquillaje para fiestas, maquillaje a un cut craze, un glam cut craze. No, de verdad que no sé. Lo veo tan bonito que no sé qué nombre ponerle, chicas. Anda, déjame eso en la cajita de los comentarios. ¿Cómo le llamarías a este tipo de maquillaje? ¿Qué título le pondrías a este video? Y, chicas, si te ha gustado, primero déjenme platicarles. Yo sé, no quiero hacer el video tan largo. Pero, primero, cuando dije, ya aquí donde vivo, pues ya es noche. Es la única tiempo que tuve hoy para grabar. Vine, lavé mi cara, preparé mi cara para poner maquillaje. La base no me quedó muy bien. No sé si mi base, algo le pasó, pero ya dije, no, no voy a grabar el video. Y después, cuando comencé, después tengo una manchita aquí también, donde se me manchó mi maquillaje. Y dije, no, ya no lo voy a hacer. Este video está resultando un poquito feo. Y luego me empezó a gustar, dije, lo voy a hacer. Me empezó a gustar, chicas. Y a pesar de que la base no está en su mejor punto, no sé, este. El maquillaje quedó bien hermoso, chicas. Es un maquillaje, este tipo de maquillajes, chicas. Es un maquillaje bien, bien detallado. Así que, bueno, chicas. Pues ahora sí vamos a pasar al tutorial paso a paso. No te vayas del video para que tú veas todos los pasos que hice. A todos los secretos que conlleva hacer este tipo de maquillajes. Y, bueno, ya sin echarle tanta crema a los tacos, chicas. También hay muchos detallitos que me hacen falta perfeccionar. Casi no realizo estos maquillajes, pero me encantó. Me encantó. Así que voy a estar subiendo más maquillajes de este estilo. Si te ha gustado, pues vamos a mirar el video sin más bla, bla, bla. Bueno, chicas. Y aquí vamos a comenzar a hacer nuestro lado derecho. Sí, nuestro lado derecho. Y voy a estar poniendo un poquito de primer de este que tengo de aquí de Urban Decay. Y voy a poner, en realidad es un muy, muy poquito. Miren lo que se pone. Con esta pequeñez. Ahí. Voy a venir y lo voy a aplicar. Listo. Y, bueno, chicas. Como quiero que difuminar lo más que pueda mis sombras de esta parte de arriba. Voy a estar sellando porque quiero que se difumine lo mejor que pueda yo las sombras de la parte de arriba. Así que vamos a sellar bien con un polvo traslúcido. Y una vez que lo sellé, chicas, vamos a estar recurriendo a nuestra paletita. Y voy a usar el primer tono. Este. Sacudo mi brochita. Estas sombras no son para nada polvosas. Y vengo y aplico esta parte de mi párpado móvil. Nada más ya para ir neutralizando lo que es nuestro párpado. Y nuestro siguiente color que voy a estar utilizando, chicas, con otra brochita para difuminar. Es este color de aquí. Y este voy a venir a aplicarlo como todo este. Pero no voy a bajar tanto hasta acá. Pero sí voy a salir un poquito más a la orilla. Esa fue pitufa, chicas. La alcanzaron a mirar que brinco. Es pitufa. Bueno, voy a estar difuminando este color. Voy a venir con esta brocha y voy a poner el tono negro que viene. Y lo voy a hacer con mucho cuidado, chicas. Y lo voy a aplicar primero. Voy a comenzar esta parte. Y voy a venir a traerlo hacia adentro. Lo voy como a concentrar poco a poquito. Y ahora voy a comenzar a difuminar. Y en este tono negro es en el tono que es mi gato. Es mi gato. Y en este tono negro, chicas, es en el que nos vamos a dilatar un poquito a difuminar. Y voy a estar utilizando esta brocha. Ahora voy a venir con esta brochita, chicas, a también difuminar esta parte. Entre el negro y el cafecito. Y creo que este maquillaje, chicas, me encantaría. Me encantaría vestirlo en Thanksgiving. ¿Qué opinan ustedes? Nos queda así. Y ahora, chicas, voy a estar utilizando el primer de Anastasia. Porque como es más blanco, se me hace que limpia más. Voy a estar aplicando un poquito por el momento aquí. Lo voy a utilizar en un ratito otra vez. Y voy a estar utilizando para marcar de una vez mi delineador esta brochita. Y voy a venir, pues, a coger el producto. Y voy a marcar como mi delineado. Como que sí, desde un principio voy a hacer la colita, ¿ok? Y de ahí, con esta misma brocha, voy a venir lo que es a marcar solamente nuestro cut crease. Y comencé desde esta parte para que quede como este espacio abierto. Y me guío por donde va nuestra, la línea que se me hunde de mi párpado móvil. Entonces, arriba de esa línea es que voy a hacer la marca. Y ya me voy a hacer lo que es mi cut crease. Y ahora, como quiero que se me marque esta curvita también aquí, chicas, lo que voy a venir, agarro producto. Y voy a venir como a bajar mi delineador. Como que sí voy a hacer bien el alita. Miren, ahí hice como la alita. Y de aquí es que voy a cortar para allá. A unir. Una vez que hice esto, déjenme, ya los perdí. Oh, aquí están. Que ya marque lo que es el corte número uno, chicas. No. A veces vemos los maquillajes y decimos, ay, los hacen bien fácil, no los rectifican. No, sí se lleva su tiempo. Voy a estar utilizando esta brocha para retocar el tono negro. Porque lo quiero más negro de esta parte a como quedó este. Y no me está quedando tan negro. Entonces, ahí es donde vengo y rectifico con esta brocha. Y voy a hacer como que si fuera un delineador arriba. Y listo. Ya ven como ahora ya se ve un poquito más. Ahora, oh, ese es un secreto. Este es otro secreto. Con un cotonete limpio, chicas. Y agua micelar o algún desmaquillante que no contenga aceite. Porque si contiene aceite, ya se descompuso el negocio, eh. Lo voy a estar mojando. Y voy a venir a limpiar todo lo negro, chicas. Todo este maquillaje, pero de la línea que hice para marcar el cut crease, hacia abajo. Y, miren, ahora voy a utilizar el otro lado para terminar de limpiar. También le puse un poquito de agua micelar. Listo, chicas. Y aquí limpie cuidadosamente mi párpado lo más que pude. Y ahora voy a estar viniendo a utilizar la brocha y el primer de Anastasia. Y voy a venir a marcar bien nuestro cut crease. Si necesitas más primer, pones un poquito más. Ahora vamos a difuminar el negro que pusimos la parte de arriba, chicas, un poquito con esta brochita. Y voy a venir a limpiar un poquito el primer que se me haya ensuciado. Listo. Ahora sí. Y ahora, chicas, número uno con mi dedo voy a estar agarrando este color. Y voy a venir a aplicar esta parte casi hasta la colilla de mi ojo. Como que pienso que muchas sombras así que son shimer se aplican muchísimo mejor con tu dedo que con la brocha. Pero sí ocupamos nuestra brocha para hacer los pequeños detalles, chicas. Voy a estar utilizando esta brochita. Y voy a estar utilizando el mismo color para detallar lo que es la parte de arriba. Perfecto. Y ahora con esta misma brocha, chicas, voy a estar utilizando el color de al lado. Que es un bronce un poquito más fuerte. Y voy a venir a hacer el delineador con mucho cuidado. Como con la puntita. Y subirlo hacia la parte de arriba. Y es lo que me va a marcar un poquito más mi curvita. Si ocupas trabajar un poquito más en la curvita, tómate tu tiempo. Y primero, pues, como te das cuenta, chicas, este maquillaje no es un maquillaje de hacértelo a la mera hora, a la mera carrera. Este maquillaje va a ser un maquillaje que vas a tener que ocupar tu tiempo para detallarlo. Pero que se ve hermosamente hermoso. Se ve elegante. Y aquí con mi mismo dedo ya estoy difuminando entre los dos tonos. Similando que me queden los dos... Los dos colores al mismo. Perfecto. Y ahora lo que vamos a estar haciendo con esta brochita de detalles, chicas, y este color, el color que utilizamos para zona de transición, voy a venir a perfilar mi delineador. Y eso va a ser para hacer este efecto, esta colita aquí. Y lo voy a traer este color hasta casi mi lagrimal. Con esta brocha que difuminamos la parte de arriba, también voy a agarrar un poquito de color. Y vamos a difuminar esta parte. Listo. Y ahora vamos a estar haciendo lo que es la parte u otros poquitos detalles, chicas, que lleva este maquillaje. Y con un delineador negro, el que tú tengas, este es de la marca Unique. En especial me gusta mucho este delineador, chicos, porque... Bueno, no lo enfoca mi cámara. A ver, voy a tratar que lo enfoque. Ahí. Porque de verdad que no se corre para nada, chicas. Y voy a estar haciendo lo que es la parte de arriba de las pestañas. Y la parte inferior. En este detallito es bien importante, chicas. Miren, como no vamos a estar haciendo otro delineador arriba, como que pintan su colita así. Pero sin sacar el color más y les va a agrandar su ojo. Hasta ahí. Y también aquí. Ahí, perfecto. Y ahora lo que voy a estar haciendo con este delineador que tiene a punta. Voy a estar acompletando esta parte aquí. También para alargar mi ojo un poquito más. Y ahora muy fina voy a hacer una línea en la parte posterior de mis pestañas. Así va nuestro look. Voy a estar aplicando las pestañas y un labial. Y ahorita regreso contigo. Bueno, chicas. Aquí ya solamente nos falta el detallito. Voy a poner de mi iluminador este. Del lado clarito. Un poquito lo que es aquí en mira lagrimal. Y un poquito aquí en la ceja que de verdad que ya no lo necesita. Pero quise ponerlo, chicas. Así es como quedó nuestro maquillaje, chicas. Apliqué pestañas. Apliqué este labial, chicas. Me gusta mucho. Este, es como satinado. Y es el tono 586 de Cover Grow. Este, es uno de mis labiales favoritos. Los compro en la farmacia. Eh, me duran bastante tiempo. Y bueno, solamente quería decirles eso. Así fue como terminó nuestro maquillaje, chicas. También estuve agregando mis aretitos. Para darle. Ya los traía puestos antes de hacer el maquillaje. Pero como mis flores son de tela. Dije, se van a manchar cuando esté haciendo lo que es el maquillaje. Así que por eso los quité. Y ahorita ya los puse. Ah, pienso que me faltó mejorar algunos pequeñitos detallitos, chicas. Pero este, pues el que no practica y el que no trata. Nunca vas a ver si se puede, ¿verdad? Entonces, así es como quedó el día de hoy nuestro maquillaje, chicas. Si tienen pensado hacerse este tipo de maquillajes. Yo preste este maquillaje como para un evento bien importante. Como para una fiesta bien una quinceañera. Así algo donde de verdad lo vas a lucir. Siempre que te vayas a hacer este maquillaje, chicas. O vas a ir a pedírselo a una maquilladora. Lleva el tiempo suficiente. Cuando tú te lo hagas, siéntate a hacerlo con el tiempo suficiente. Ya que es un maquillaje. Son maquillajes bien detallados. Entonces se ocupa su tiempo, se ocupa su paciencia. Tampoco son imposibles, ¿eh? Cuando uno practica todo se puede. Y bueno, pues ahora sí. Te invito de que si no te has suscrito al canal. Te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los videos. Que estoy subiendo. Y también me ayudas muchísimo cuando te suscribes a mi canal. También regálame un like. Déjame un comentario que estuviste aquí. Y sobre todo dale click a la campanita. Para que así te manden una notificación de cuando yo subo videíto. Y bueno, para no hacer más largo este video, chicas. Porque yo les quiero seguir platicando. Se me hace. Pues ya solamente les voy a modelar el maquillaje tan bonito que estuvimos realizando. Gracias por estar aquí conmigo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye, bye.